Muy buenas tardes, don Eduardo, Rina, Ariella y toda la gente de HCH. Este día falleció el ex entrenador hondureño Hernán García, que es sufrida de un cáncer en la vejía. Falleció en el Seguro Social de San Pedro Sula a causa de una infección en los riñones. Cabe mencionar que el 15 de febrero Hernán estuvo interno en este centro hospitalario, porque llegó con un sangrabo en la orina y se le detectó el cáncer. Pero hoy ha fallecido después de la infección en los riñones, como les digo, y lastimosamente el mundo esforcido está de luto. Hernán dirigía a un equipo de segunda división en el momento, Sema de Cruz Bucayuno de Tocoa, y su participación en el fútbol hondureño fue muy amplia. Le dirigió a equipos como el Radio España, como el Maratón, Placentes, Honduras Progreso, y todos lo recordamos por ser un entrenador de mucha humildad, que dejó una huella en el fútbol hondureño. Lastimosamente ha fallecido Hernán García de 63 años. Bueno, Hernán García dirigió equipos importantes, creo que hasta la Olimpia en su momento, o no llegó a la Olimpia, Gerardo. No, a la Olimpia no llegó, pero sí estuvo en el Maratón, en el Real España, Placentes, el Esporte Sabio, Honduras Progreso. ¿Y su carrera como jugador? Como jugador, sí, fue jugador de Real España también, recordamos que tuvo un gran paso en el Real España, no en Olimpia, sí en el Real España, y sí, lo recordamos, somos todos como un gran jugador, y su carrera como entrenador fue de muchos años, la verdad. Sí, bueno, ya había, ya no estaba dirigiendo equipos de primera, sino de segunda, dice. Sí, en el club Boca Juniors, que tocó a la liga de ascenso, estaba dirigiendo actualmente, lastimosamente dejó de dirigir en un mes de febrero, porque sufrió esta recaída, una infección en los riñones, y fue trasladado al Seguro Social de San Pedro Sula, y no pudo salir de esta batalla. Al final fue un cáncer en la vejiga, lo que lo afectó, lo produjo, provocó la infección en los riñones. Sí, ya estuvo. Bueno, bueno, muchas gracias, este, bueno, fue, también jugó en la selección nacional, Hernán García, ¿verdad? ¿Compañero? Sí, fue un jugador muy exitoso en la selección, en el Real España, pasó por maratón, de mucha trayectoria, en el Real España, sobre todo hizo su carrera él.